El recital poético y lectura de escritos conmemoración al amor y la fraternidad. El pasado 30 de septiembre, Ibagué, Ciudad de los Socobos, se vistió de la magia de la poesía, celebrando con poetas y artistas invitados una velada de recital poético en conmemoración al amor y la fraternidad. Andrea Triano, Jairo Ancízar Mosquera, Rupert Nibia Castellanos y Lorena Anaya. Y Lian Vanegas. Muchas gracias a los artistas, a los literatos, por comparecer, y de las cuales vamos a estar muy atentos a escucharlos para aprender de ellos la ciencia y la literatura del arte, que no es nada fácil. La tertulia se abre paso en la voz del novelista colombiano José Nibia Montoya, que con sus versos enaltece la fuerza de los hijos del Tolima y la literatura como arte. Mujer, calla, creaste saltando sobre tiempos infinitos la que engendra y ama a sus hijos en silencio, la que ofrece los ojos del alma en el solsticio, donde nacen las ideas, los sueños, los instintos. En sus desvelos insomnios aletea el llanto del niño, el que calma la oscuridad de una noche sin luna, lo creaste de simiente desnuda en noches de bruma. De amar nunca se cansa y lo arrulla en su corpiño. Eres sílfide, trino diluido en el parnazo de un poema, construida de arroyuelos, de silencios y de insomnio. Elevando su voz en un destello de poesía y sociedad, la poetisa Lorena Anaya pinta de clamor de patria la noche que empieza en la ciudad musical. Hola a mi sociedad, amo la libertad y elegí ser águila y no lobo, pero en este país, incauto y bobo, gana más el que brinca cercos que el que libera al animal. Amo mi sociedad, creo en su democracia, aunque esta ingenua sea, y crea en lo que vea, más no en lo que le ocultan. Amo mi sociedad y me indigna tanta indiferencia. Se revuelve más mi estómago con la reverencia, que se ufanan de admirar con elocuencia a quien maltrata su existencia. El reconocido escritor Jairo Ancisa Armosquera nos lleva a vivir un agosto eterno, evocando la figura inédita de su padre. Nostalgia Es agosto La mirada se pierde frente a la sombra que proyecta el vaivén de la silla. El vaivén de la silla El vaivén de la silla El recuerdo La cometa construida por las manos de papá se destrozan contra el viento Contra el viento Contra el viento Al compás En la agonía de la tarde se escucha el sonido difuso de la infancia En silencio En silencio El corazón de la guadula se convierte en esqueleto Para elevar los colores Que se han desteñido con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo En orgullo el poeta Ruzbel Nibia Castellanos Haciendo un llamado sincero a la unión fraterna de los artistas y escritores tolimenses Y ante estos tiempos de crisis pues vienen necesidades de poesías urgentes Literaturas de transformación Para ir generando nuevos líderes, nuevos orbes, nuevos espacios en la construcción de una nueva civilización Porque es que la literatura va acompañada de los hechos Lo que decía el maestro José Martín Ser hombre de palabras y a la vez ser hombre de hechos Que lo que se vierta en nuestro verso vaya acompañado de buenas canciones Porque por encima ahorita que mencionaban el dinero Por encima del dinero Y por encima de los intereses monetarios Algo que es realmente fino Y es tener la conciencia limpia Tener el corazón limpio Tener la mente limpia Eso es una gran riqueza Es más valiente y leal Y al elevar la voz se incrustan las estrellas La escritora Andrea Triana nos deleita con su verso tranquilo y sereno Yo conocía la Colombia bella Donde había mujeres alzaneras Hombres con la frente en alto Viejos que amaban su tabaco y cebra Hoy solo quedan las cenizas de mi Colombia bella Aquella que le daba rienda suelta al ganado y agua panela a las viejas Te volviste hilada y coqueta Te olvidaste de los pobres ¡Ay Colombia guerra! Cambiaste tu asadón y tu tabaco ¡Ay Colombia por la guerra! Mirad Colombia, mirad Que tus niños ya no juegan Que tus pajaritos ya no cantan Que tus poetas ya no declaman Y que tu Colombia ya no ríes Porque yo conocía la Colombia bella Donde había mujeres al palero Y no podía faltar en este recital La voz de Gustavo Prada Hijo de Armero Que evocó recuerdos Conmoviendo a los presentes La despedida No nos dijimos adiós No hubo tiempo ni retina Tampoco el abrazo El beso El apretón de manos Noche o día Ni madrugada Calle o la esquina Ni distancia para advertir Que nos alejamos Juntos Y de pronto separados Papás Hermanos Salimos raudos Hacia otros confines y comarcas Partimos sin quererlo Sin saberlo Ni mirarnos Jalonados al destino caprichoso De la parca Laura Rubio La poeta consentida Nos atornilla el cielo Y nos deja extasiados Allí con su verso Se llama La noche sabe otros nombres Llegaste como noticia Que nadie espera Mi corazón en primavera Clamaba por tus palabras Sonreías como siempre Los ojos te brillaban Con la pasión de un pez Que recorrió mis ríos Junto a ti Fui lo cierna agapa Quitando de deseos Esa noche El fuego en tus manos En mi boca el incendio Danzaba tu voz en mis oídos La luna no dio más pasos Tus relatos viajaban Por debajo de la piel Ese fuego Aquel que me recorre las piernas El vientre La espalda Y los senos Son casi las ocho menos treinta Y la velada se engalana Con una poesía Que se acerca A esa parte de la vida Llamada cáncer En la voz Del escritor Luis Enrique Perdomo Vamos a leer el poema De Luis Enrique Compañero aquí De lucha Luchas románticas Dice así Abajo del telón Escribí en la arena El camino estrecho De una pena Las púas del dolor Que hieren nuestros ojos El fin de una tragedia En un cielo que naufraga La oscuridad Las brasas El abrazo Entre las llamas Ahora nada En las brumas Bogotanas Nada en los lábaros Del viento Ni calvario En el paranoico Momento Ni besos todos En el desmayo lento La muerte se ha rendido En su noche oscura Bruma irreverente De Villarrica Nos visita La crónica real Cercana al sufrimiento En la pluma De un hijo De estas tierras De mi libro Tortura Lágrimas y sangre Un libro de historia Hasta luego De la guerra De trincheras De Villarrica Quiero leerles El poema Que escribí Para este libro Elegía El mafondo No ha pasado nada Las mismas casas Carcomidas por el tiempo Un montón de ruinas Que amenacen el futuro Una paso a medias Huyéndole a la paca Unos nuevos tiranos Subastando el dolor En las arquetas Unos ríos de odio Infectados de bacterias La noche se despide Con la música Y el talento De Lían Banegas Artista y vaguereña Dejaré mis tierras Por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Rosaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Cubrimiento especial Por Café Letreando Que se hace presente Para llevar las voces De colores De poetas Y artistas A viajar por el mundo A viajar por el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.